una polca pues, una polca una polca, 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 una polca una polca una polca una polca una polca Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón. Si tu cariño se acabó, adelante, adelante con tu corazón, ya de mi parte no hay de correr. Porque mi vida es toda tuya, estoy consciente de lo que haces, que mi vida es toda tuya. La vida es corta Si te quiere Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Alguien que no la conoce Estoy tranquilo porque no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta Si te quiere Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Alguien que nunca comenzó Un desengaño es morir Un desengaño es morir Un desengaño es morir Un desengaño es morir